Hola a todos, hoy quería hacer un video para quien gusta hacer cosas caseras, reparar cosas en su departamento en su casa yo por ejemplo vivo en un departamento y no tengo posibilidad de tener un taller tener una maquinaria grande tener torneo todo torno perdón y usarlo para hacer cositas por eso yo hice una máquina un torno para madera casero o no sé cómo se llama o máquina afiliadora o lijadora digamos oro para afilar cuchillo no sé una máquina para mí es bastante universal por eso quería mostrar cómo yo lo hice a ver si interesa alguien para construir también en su casa la misma máquina tarde poco para hacerlo tiempo que gasté ponemos más o menos por ahí tres horas para cortar como no tengo ni un ejemplo cómo hacerlo pensaba todo yo solo por eso bueno tarde un poco más pero puede ser que alguien va a ajustar entonces único motor que voy a usar es taladro que adora que tengo para casa que creo que un montón de gente tiene para casa en su poder un taladro es motor de mi máquina máquina entonces acá que tengo como voy a hacer creo que se ve haré una madera compré una madera vamos de este lado es una madera de 20 centímetros por estaba más pero yo corte más o menos cerca de 50 centímetros porque por herramienta no porque necesito tanto solo por herramienta que voy a usar y dos pedazos de madera está así también puedo dar cuánto medida tengo yo por ejemplo acá tengo 9 acá tengo 9 bueno acá tenemos lo mismo 20 centímetros como tiene madera principal en la base donde manejamos en esta tenemos altura un poco más tiene una altura de 14 de 14 2 abrazadera una más grande una más chica una corte por la mitad y ajuste con tornillos en madera por acá para que por el medio puedo cerrar con destornillador y otra entera abrí hice tres agujeros y metí en esto a esto puesto también por ejemplo agarro un pedazo de tubo plástico corto meto adentro para no lastimar mi herramienta ojeadora para que queda pues puede ser también de goma de cualquier manera puedes hacerlo si quiere puede ser lo mismo acá yo por ejemplo pongo un pedacito nada más para apoyarlo bueno entonces es principal para ajustar para que nuestra ojeadora queda fijo después en esta punta hice un agujero así también con agujeadora y con un poco más grande hice por acá explico ahora para qué me sirve porque voy a usar voy a usar estos tornillos con esta arandela entonces para que quede este tornillo con arandela puede pasar y no molestar es esto para correrlo por acá mover bueno de este lado va a estar una mesada es barato compré dos por ejemplo madera que venden en este supermercado este para parilla para casa que mide también tiene medida a ver cuánto es bueno 20 tenemos 20 por 20 por 27 entonces una abajo otra arriba acá pejazo cuando tengo bueno total tengo ocho y medio entonces tenemos cada madera tengo dos centímetros y este pedacito tengo cuatro junto todo con tornillo pongo pegamento también para madera y más abajo antes hice lo mismo agujero como acá ahora voy a explicar para qué me sirve este agujero este agujero para ajustar los dos cosas juntos por acá esto para que para que puedo meter la mano para ajustarlo por eso entonces pongo tornillo y ajusto los dos juntos y para esto solo hice dos soportes de este lado para meterlo bien la mano para poder ajustar ahí adentro bueno bueno ya casi casi ajusté bueno ya casi casi ajusté ahora está así para que tengo para que tengo de esta manera para que puedo mover depende de herramienta esta mesada puedo mover por acá por acá y ajustar después con teorca que tengo adentro en esta posición o lo mismo puedo meter por acá como es dos ahora pone así dos líneas entonces también puedo mover de esta manera y lo mismo ajustarlo por eso tengo estos dos agujeritos por eso tengo estos dos agujeritos dos esta línea ahora empezamos ponemos nuestra agujeadora para adentro lo mismo bueno acá está con tornillos ahí abajo con tornillos y puse pegamento por eso es para que gente puede usar cada uno puede hacer usar su medida depende como quiere después poner por ejemplo yo no tengo en mi departamento mucho lugar para herramientas así por eso esto me entra en cualquier lado bueno ponemos algunas maneras de plástico para no iluminar y nada más mira ahí está cierro se agarra muy 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 fuerte porque esta abrazadera grande fuerte y no se puede mover para nada ya esto está está ahí agarrado puede ver de todos lados bueno bueno como así para que puede ver ahora que podemos hacer con esto podemos hacer cualquier cosa con afilar puedo cambiar acá lija lija redonda para que mesada mesada para apoyar la herramienta o para apoyar por ejemplo un pedazo de madera que voy a lijar para esto tengo mesada puedo mover depende de herramienta que tengo más cerca más lejos apoyar si necesita apoyar por más arriba bueno uso un pedazo más de madera pero es una cosa que se puede usar mira hasta compre una herramienta que vende en Isi entonces negocio tiene adaptadores tiene adaptadores y puedes usar para todo para todo que quieres puede usar como lija puede hacer con pasta una herramienta tengo adaptadores para poner esta piedra entonces con esta piedra se puede afilar cuchillos ponemos un adaptador ahora pero más importante es para afilar cuchillo machete yo para camping para afilar por ejemplo machete y todo porque afiliadores que vienen con su bicicleta la verdad no me afila bien por eso puedo usar esta piedra para afilar cualquier cosa también también es muy bueno para afilar un segundo esto también bueno para afilar mira como se afila para usar en camping por eso también nosotros tenemos montón de mechas en casa siempre que ya está hasta que no sé tocaste piedra o algo también para afilar mechas es muy muy bueno para afilar mechas tenemos que soportar con algo para que no quede así para esto puede usar la misma mesada acercamos mesada después ajustamos agarramos un pedazo por ejemplo de madera y ponemos por acá después ajusto tornillo para que no se mueve adentro y ya tienes para soportar para poner dedo y afilar por ejemplo mechas que es también para mí para mí por ejemplo muy muy útil entonces ya tenemos otro herramienta una más también también que más se puede hacer con esto con esto con esto usando otro adaptador usando otro adaptador usando otro adaptador podemos poner discos de moladora no para hacer cosas grandes pero para cosas chiquitas en casa podemos meter un disco por ejemplo para cortar metal si es algún tubito chiquito que tienes que construir alguna cosa puedes cortar metal con disco de moladora podemos poner más grande para afilar metal que también me va perfecto con esta construcción se acerca puedes apoyar metal por ejemplo por acá y afilarlo o cortar perdón o afilarlo mismo con este disco me falta comprar un disco lo mismo chiquitito pero para madera para que también algunos pedazos de madera puedo cortar que más puede hacer con esta máquina ahora voy a explicar también con esta máquina podemos usar como torno como torno para madera no ponemos madera con un pedazo de metal adentro por acá ahora voy a explicar cómo voy a hacer todavía esta parte no termine pero es fácil solo mostrar una idea y usted va a entender cómo se hace sacamos esta mesada con dos pedazos de madera por ejemplo o podemos hacer una una bueno con dos pedazos de madera podemos hacer de esta manera una G y después hacer un agujero para apuntar acá por el medio a medida que queremos hacer un agujero por acá para que pasa por ejemplo un pedazo de madera por el medio siempre ponemos un pedazo de metal algo para y después madera para ajustar y ya está es lo mismo para hacerlo para laburar como torno para madera por eso puede puede hacer con esta máquina en su departamento un montón de cosas yo por ejemplo también voy a hacer boya para pescar que también con plástico y apoyando de otro lado y con una lija puedo hacer cualquier boya por eso espero que va a servir mi idea para hacer una máquina así solo con un taladro viste cuánto cosas se puede hacer con un taladro en casa después haciendo esta máquina ya puede usar todo 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 que quiere así bueno chao y hasta próximo video me olvide mostrar que bueno cómo funciona para que usted puede ver que esto no hace mucho ruido no se escapa no se salta ni nada ahí con esto puedo regular velocidad y bueno apagamos y hacemos todo lo que queremos después voy a mostrar otros videos cómo hacer boya cómo afilar cuchillo cómo afilar por ejemplo mechas y ya otros videos por ahora cómo hacer esta máquina muy útil para departamento y que no ocupa mucho lugar puedes esconder donde quieres hasta abajo de mesa abajo de cama bueno suerte chao hasta próximo video